Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La bella actriz Ander Chell fue captada por los periodistas en el aeropuerto el otro día, y dijo que fue a Mikanos con su novio Hakan Sabank. Si bien se observó que la pareja estaba de buen humor a pesar de las primeras horas de la mañana, ocurrió un hecho que molestaría a Ander Chell. Hoy en día, casi todas las celebridades van a Grecia. Si bien la razón de esto son sus atractivos precios, Grecia también alberga a muchas celebridades turcas. Mientras la pareja Ander y Hakan planeaban unas agradables vacaciones, sorprendieron a todos cuando se encontraron en el avión con el ex novio de ella, Kerem Bursin. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. La famosa actriz Ander Chell, en su reciente entrevista con los periodistas en el aeropuerto, explicó detalladamente sus planes de vacaciones, y la escapada que tenía con su novio Hakan Sabank a mil conos. Er Chell, conocida por su deslumbrante belleza y su energía siempre positiva, se mostró bastante alegre al comienzo de sus vacaciones. A pesar de las primeras horas de la mañana, se observó que la pareja estaba de buen humor, lo que reveló claramente lo emocionado que estaba Ander Chell por las vacaciones. Sin embargo, las vacaciones no transcurrieron según lo planeado. No pasa desapercibido que últimamente casi todas las celebridades se dirigen a Grecia. Los precios atractivos y las impresionantes vistas de las islas griegas se encuentran entre las principales razones que influyen en las preferencias vacacionales de las celebridades. Grecia, que se ha convertido en el centro del turismo de verano, atrae una gran atención, especialmente entre las celebridades turcas. Los planes de vacaciones de Ander Chell y Hakan Sabank en las islas griegas formaban parte de esta tendencia, y la pareja esperaba pasar unas agradables vacaciones en Mykonos. Sin embargo, la festividad se ve ensombrecida por un acontecimiento inesperado. Ander Chell y Hakan Sabank, que iban a Mykonos, conocieron a su ex novio Kerem Bursin mientras subían al avión. Este encuentro causó amplia repercusión tanto en los medios como en las redes sociales. Las antiguas relaciones de Ander Chell y Kerem Bursin salieron a relucir con frecuencia en el mundo de las revistas, y este encuentro inesperado despertó la curiosidad tanto de las parejas como de los fans. Si bien los detalles sobre la ruta de vacaciones de Kerem Bursin aún no están claros, continúan las especulaciones sobre el efecto que tendrá este encuentro entre los dos ex amantes. No se compartió información sobre cómo transcurrieron estos momentos en el avión, pero es motivo de curiosidad si hay calendario de vacaciones de Ander Chell y Hakan Sabank se verá afectado por este incidente. Imágenes y noticias compartidas en las redes sociales revelan cuánto interés despertó este inesperado encuentro. Si bien no hay una declaración oficial sobre si sus planes de vacaciones en Mykonos se verán afectados, la capacidad de Ander Chell y Hakan Sabank para hacer frente a tales sorpresas es evidente a partir de sus experiencias pasadas. Sin embargo, en el mundo de la revista se sigue con curiosidad si el encuentro con su ex novio Kerem Bursin afectará la tranquilidad de las vacaciones. El hecho de que las vacaciones de Ander Chell y Hakan Sabank en las Islas Griegas se vieran ensombrecidas por una coincidencia inesperada reveló una vez más lo notables que pueden ser las rutas de vacaciones de las celebridades, y cómo pueden resonar en el mundo de las revistas. Si bien cada paso de la celebridad continúa atrayendo la atención de los medios, tales eventos crean nuevos temas de conversación en el mundo de los tabloides. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. El inicio de las vacaciones en Mykonos de Ander Chell y Hakan Sabank se vio ensombrecido por un acontecimiento sorpresa que se produjo en el momento de subir al avión, el ambiente alegre que comenzó en las primeras horas de las vacaciones. El encuentro de la pareja Herchell y Sabank con su ex novio Kerem Bursin en el mismo avión se convirtió en una situación que afectó el placer de las vacaciones. Este incidente tuvo amplia repercusión tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales. Sin embargo, lo ocurrido en el trasfondo de este partido constituye solo una parte superficial de la noticia. Vayamos a los detalles reales de nuestras novedades. La disposición de los asientos en el avión fue uno de los detalles interesantes del partido. Al parecer, los asientos de Kerem Bursin y Ander Chell estaban colocados uno al lado del otro. Se afirma que esta situación causó malestar a Hakan Sabank, y que hizo un gran esfuerzo para ocultarlo. Los periodistas en el avión dicen que esos momentos estuvieron llenos de tensión, y que observaron que Hakan Sabank hacía todo lo posible para no mostrar su malestar. El hecho de que los asientos de Ander Chell y Kerem Bursin estuvieran uno al lado del otro hizo que los momentos dentro y después del avión se volvieran aún más claros. Al parecer, se observó que Hakan Sabank intentó controlar la expresión de su rostro cuando notó esta situación, pero experimentó una incomodidad imperceptible. Se informó que Ander Chell no expresó ningún malestar por esta situación, y dirigió su atención al calendario de vacaciones y al tiempo que pasamos juntos. Mientras los periodistas en el avión presenciaban esta situación, también compartían la información de que Kerem Bursin había viajado a Grecia en un viaje de negocios, y que su visita duró solo dos días. Aunque el breve viaje de negocios de Bursin parecía un elemento que podía eclipsar la alegría de las vacaciones, el encuentro de los dos ex amantes se convirtió en un tema más comentado en los medios. Otra afirmación es que Hakan Sabank está celoso de su novia, Ander Chell, de Kerem Bursin. Se afirma que la incomodidad de Sabank con el hecho de que Er Chell esté en el mismo entorno que su exnovia está relacionado con sentimientos de celos. Se afirma que Hakan Sabank actuó con cuidado para ocultar estos celos, y trató de no reflejar ningún sentimiento negativo hacia la exnovia de Er Chell. Era una cuestión de curiosidad cómo estos eventos que tuvieron lugar durante las vacaciones afectarían los planes de vacaciones de Ander Chell y Hakan Sabank. En el mundo de las revistas se sigue con gran interés si las vacaciones se verán afectadas negativamente por este encuentro sorpresa. Si bien la capacidad de Ander Chell y Hakan Sabank para afrontar este tipo de acontecimientos ha quedado demostrada en el pasado, no está claro hasta qué punto este encuentro puede afectar al disfrute de las vacaciones. Este acontecimiento inesperado, que ocurrió con el inicio de las vacaciones en Mykonos, reveló una vez más cuán notable y compleja puede ser la vida personal de las celebridades. Detalles como el viaje de negocios de Kerem Bursin, y los celos de Hakan Sabank quisieron que se hablara aún más de las vacaciones. El intenso interés en los medios, y las redes sociales revela cómo estos eventos resuenan en el mundo de las revistas, y cómo el público sigue con curiosidad las vidas de las celebridades. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.